Buenas noches Enrique, Javier y Alamable de Teleaudiencia. Asimismo, esta tarde de noche ya llegaron los contenedores que serán utilizados para la construcción del futuro hospital de contingencia en el departamento del Guairá, que está encarada por la gobernación de Guairá, dicho sea de paso, por un monto cerca de los 50 mil dólares. Esta obra contendrá 12 camas con bocas de oxígeno y monitores para la lucha contra el COVID-19. Conversamos con el encargado de Obras, el señor Marcos Linares. Escuchemos. Esto básicamente contiene lo que vendría a ser un hospital de contingencia. Tiene todas las especificaciones que exige la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de que contamos con pisos sanitarios, zócalos sanitarios, toda la instalación de gases medicinales, aire comprimido, oxígeno y aspiración, red eléctrica acorde al equipamiento que se va a instalar, la ventilación también corresponde al tipo de virus que se va a tratar, un ambiente muy bien ventilado. Independientemente de eso, se pensó en poner dos sistemas de extracción de aire y un sistema para mantener el ambiente libre de virus por ozono. Se van a instalar tres equipos de ozono en distintos lugares de la estructura. Bueno, al respecto también conversamos con el gobernador Juan Carlos Vera, quien anunció que por lo menos cinco de estas camas tratarán de equiparlos con los respiradores correspondientes. Sin embargo, mientras tanto, van a ser utilizados con bocas de oxígeno. Cada cama está estipulado, el que tenga boca de oxígeno, tenga monitor, tenga, no es cierto, el oxígeno central, y bueno, todo lo indispensable para también una cámara de desinfección ahí adelante y dos baños respectivos para pacientes y médicos. ¿Esto avanza hoy la obra para cuándo se prevé la culminación? Yo creo que en los próximos días, tal vez una semana de tiempo, yo creo que ya estaría con los equipamientos ya instalados y estaríamos dando ya una inauguración oficial. En principio son 12 las camas que serán instaladas, sin embargo, en el caso de que sea necesario, puede ser ampliada hasta 30, según nos comentaban los responsables de esta obra. También se anunció ya también que podría inaugurarse ya en la próxima semana si no se presentaran algunos inconvenientes. Carlos, dos preguntitas así muy puntuales. ¿Estos recursos tienen algún tipo de participación del Ministerio de Salud o son solamente locales de la gobernación? Son recursos propios de la gobernación de Bairá, Enrique. Y lo segundo, ¿estos contratos se hicieron, digamos, de acuerdo a las normas de contrataciones o también está repitiendo la gobernación del mismo esquema que lamentablemente tenemos que poner a luz acá sobre el Ministerio de Salud? Esto se realizó vía sección, según pudimos contratar también en la dirección de las contrataciones públicas y asimismo también lo comentó el Ejecutivo Departamental. Se hizo vía sección amparándose en la emergencia sanitaria, Enrique. Bueno, Carlos, gracias por estos datos. Gracias por tu tiempo. Muy amable. Gracias.